Ya me sale perfecta. 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 ¿No te quieres quedar a dormir? Necesito tu ayuda. Ya, ya. Chau. Sebastián, un ratito. Te voy a hablar. Te voy a hablar. Má, Diego sí se puede quedar a dormir, ¿no? Ya, pero haces lo que te dice Elisa, ¿ok? Sí sabes cómo hacerlo, ¿no? ¿Con quién crees que estás hablando? ¿Lo has hecho antes? No. Pero he visto tantas películas que yo soy un experto. ¿Y qué hacemos primero? Tenemos que llamarlo. ¿Cómo lo llamamos? ¿No se ha escuchado a Charly, Charly? ¿Y bolito? Mario, 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 ¿estás ahí? No está funcionando. Shhh. Mario, Mario, ¿estás ahí? ¿Y nos contestó? Hazle una pregunta. ¿Dónde estás? Esa pregunta. Sebastián. Mamá nos contestó. Apágame esas velas, por favor. Ya, tío. Yo solo quería hablar con él. Vamos, te llevo a tu casa. Vamos. Nos contestó. Ajá. No, en serio. Tiago lo llamó y el vaso se movió. No seas tonto, Sebas. Yo escuché todo. Y es obvio de que el que movía los vasos era Tiago y no un espíritu. Pero si era, no era Tiago, era un espíritu el que lo usó. Y ya cállate y déjame ver mi película. Escucha, escucha, escucha. Tu canción, tu canción. Tus deseos te concederán. Sí. Por favor, por favor, por favor. Sebas Ya es hora de dormir ¿No puedo quedar un ratito más? Trata de hablar con él en tu mente ¿Pero cómo? Vamos a dormir No puedo quedar un ratito más No puedo quedar un ratito más Hola, Eli ¿Ahora sí me vas a decir? Todo está lleno de energía Cierra los ojos Siéntela ¿La sientes? Está en su ropa Está en su cama Su energía y la tuya están muy unidas Mi energía Respira profundo Imagínate su cara Escucha su voz Dile que lo extraño Dile que lo extraño Sebastián Sebastián Dile a mamá de que estás fumando No, sí, sí le voy a decir ¿Cómo vas a estar fumando? ¿Qué vas a hacer después? ¿Tirarte un pedo en su cama Para ver si así levanta su espíritu? Papá 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 ¿Me vas a enseñar? Amén. Amén. Amén.